Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Me da mucho gusto saludar, lástima que sea a la distancia, en fin de semana se encuentra llenos de estudios de Avenida Universidad 1273. La senadora con licencia, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. Senadora, qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto, Jaime. Jaime, un gusto saludarte y excelente fin de semana para todo el auditorio, para todos los que nos ven en las diferentes plataformas digitales y quienes nos están escuchando en esta mañana. Gracias, Jaime, por permitir este espacio para poder platicar en esta mañana. Oiga, ¿qué está pasando al interior del Partido de Acción Nacional con lo que viene para las elecciones? Vemos que han conformado ustedes una alianza muy importante con distintas fuerzas políticas en distintas regiones del país, distritos electorales, incluso gubernaturas. ¿Qué es lo que está pasando, senadora? Mira, decirte que desde hace ya bastantes meses esta coalición de tres partidos políticos a convocatoria de los ciudadanos pusieron en la mesa todas las coincidencias. Quiero explicar esta partecita, Jaime. Muchos han preguntado de dónde nace la coalición, cómo nace la coalición. Esta coalición nace a partir precisamente de la convocatoria ciudadana. Antes de recordar, cuando nació Sí por México un movimiento de ciudadanos organizados, hacen una convocatoria a todos los partidos políticos para que pudiesen llegar a acuerdos. Y piensen en México antes que en cualquier interés partidario. Se sientan a una mesa y entonces empiezan a platicar y dicen, bueno, también escúchenos a los ciudadanos y vamos hacia adelante unidos, no más divisiones en nuestro país. Y empiezan a trabajar la posibilidad de una coalición. Y bueno, hoy es una realidad. Hay tres partidos políticos que se han coaligado, que en el centro de la mesa han puesto las coincidencias, que han dejado de lado las diferencias. Que seguramente muchos se han de preguntar, pero ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. A mí me dicen, estamos viviendo un momento histórico porque por primera vez tres partidos políticos de esta naturaleza se coaligan. Y yo les comento que efectivamente estamos viviendo un momento histórico en donde tres partidos se han coaligado, pero se han coaligado precisamente porque estamos viviendo momentos históricos nunca antes vividos. Lo que está pasando en nuestro país, el tema de la polarización y todas estas crisis que se han venido ahora sí agudizando a partir también de la pandemia, pues se han puesto estos tres partidos, estas coincidencias para poder trabajar y sacar adelante a nuestro país, Jaime. ¿Y de qué manera llegan a estos acuerdos? ¿Cómo llegan a estos acuerdos? Luego señalan que uno son el agua y el aceite. ¿Cómo establecer todas las coincidencias y en dónde quedan las diferencias, senadora? Mira, decirte que cada uno de los tres partidos políticos, su objetivo principal siempre, digo, y hoy lo han puesto ya en una plataforma común, su objetivo principal es el cómo poder sacar adelante a las familias mexicanas. Es decir, ¿cómo el agua y el aceite? No, sí, claro que es posible cuando tienes un mismo objetivo, Jaime. Y hoy el objetivo principal es cómo sacar adelante a las familias mexicanas. Yo te lo puedo platicar como legisladora federal que soy, lo que hemos vivido en el Senado de la República y cómo desde el Senado de la República también ya veníamos haciendo de alguna manera sinergia los grupos parlamentarios de oposición para poder ir frenando situaciones que se estaban dando en el Senado. Yo quiero decirte, el 85% de las iniciativas en el Senado de la República, Gloria Núñez las votó a favor, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional las votó a favor. Es decir, no es estar en contra de quien lleva la presidencia de la República, es cómo hacer los equilibrios para frenar lo que no consideramos bien a beneficiar a las familias de México. Estamos platicando con Gloria Núñez Sánchez, ella es senadora con licencia y quien levanta la mano para ir por la candidatura de Nayarit por esta coalición. Nayarit, queda muy claro que Nayarit tiene un ecosistema turístico muy importante, pero tiene también factores de desarrollo que pueden servir y pueden surgir en estos momentos de pandemia, senadora. ¿Qué está viendo usted en Nayarit que pueda funcionar en adelante y qué se puede cambiar al interior de Nayarit? Mira, decirte que ahora, derivado precisamente de la pandemia, primero tuvimos una crisis de salud en donde quédate en casa, generó una segunda crisis que fue la crisis económica y luego un gran reto, el reto educativo, y ahora estamos viviendo otras nuevas crisis como las crisis emocionales. Te voy a hablar por parte de mi estado de Nayarit. Mi estado de Nayarit, el sur de mi estado, ahorita se está desarrollando y se está impulsando fuertemente el tema turístico o la industria turística. Ahí tenemos la Riviera Nayarita, Bahía de Banderas, Compostela, San Blas que está detonando, la parte de Novillero en el norte del estado, todo el Pacífico. ¿Litibú? Litibú, en Bahía de Banderas, invitados todos a que conozcan las hermosas playas de nuestro estado. Y si recuerdas, Jaime, precisamente la pandemia en donde más golpeó fue en los destinos turísticos. Sí, sin duda. Claro que es importante ver en dónde estamos parados y qué vamos a hacer, pero también es importante qué estamos haciendo o qué hemos hecho. En el Senado de la República presentamos una iniciativa de ley, te has de recordar también una ley emergente y de reactivación económica, en donde esa ley era una ley completa para poder primero amortiguar el tema económico que íbamos definitivamente en declive y dos, cómo reactivar la economía en nuestro país cuando hubiera una estabilización en el tema de salud, en el tema del control de la propia pandemia. Ahí fue que presentamos el ingreso básico universal, ahí fue que presentamos un apoyo directo a todos los micro y pequeños empresarios que tuvieron que bajar la cortina y tuvieron pérdida no solamente de empleo, sino también pérdida en sus propios negocios, que muchos de ellos se fueron a la quiebra. Yo te voy a platicar por mi estado, en el sur de Nayarit, en la zona turística, el 70% del desempleo generado en mi estado de Nayarit fue precisamente en el municipio de Bahía de Banderas y en el municipio de Compostela, que son la zona turística, la zona de la costa, el 70% de empleo. Presentamos iniciativas para poder empujar esa zona en donde generábamos incentivos fiscales, incluso tú que eres una persona física pero que pagas impuestos, tú pudieras ir a las zonas turísticas en concepto de vacaciones y poder deducir de tus impuestos hasta un 50% en el tema de habitación o de hospedaje y en el tema de la alimentación. Es decir, fueron propuestas que hemos estado trabajando durante los últimos 10 meses desde el Senado de la República y que en el estado de Nayarit activamos programas, es decir, Guayabitos, que seguramente lo debes escuchar, Guayabitos, que es un destino turístico 100% familiar, se hicieron un programa en donde se llamó Destino Seguro, con todos los protocolos sabidos y por haber, en donde se involucró el gobierno municipal, el gobierno estatal, la Secretaría de Salud, en donde los actores políticos como tu servidora fuimos parte de toda la logística en las mesas de trabajo para poder echar a andar. Hoy, Guayabitos, si no ha caído es precisamente porque hubo una mesa de trabajo, una mesa COVID que permitió hacer protocolos y siguieran trabajando estos destinos. Es decir, estuvimos trabajando, sin embargo, no es suficiente, Jaime, no es suficiente. Hay mucho desempleo, no hemos podido reactivar al 100% el empleo que se perdió el año pasado, el tema económico en las familias sigue siendo el estrés número uno. Ya hoy no están pensando en un tema de salud, están pensando en un tema económico, es decir, cómo sacar adelante a la familia. Aumentó el gas, aumentó la energía eléctrica, las casetas, y ahora se le acumula ese estrés a las familias mexicanas y, desde luego, a las familias nayaritas. Senadora, ¿qué hacer en la agenda de igualdad de género? Algo que lo escuchamos prácticamente a diario, lo mucho que se deja de hacer en el tema de la igualdad de género, de la violencia contra las mujeres. ¿Qué hacer desde una posición de poder como la que usted busca? Decirte que, voy a hablar desde el tema legislativo, desde el tema legislativo, por lo que ya viví y por lo que ya estuvimos haciendo en el Senado de la República, si tú así me lo permites. En el tema legislativo, decirte que en el tema de igualdad o paridad se trabajó, precisamente desde el Senado de la República se presentaron más de 100 iniciativas para poder adecuar cada una de las normas. Se hizo la reforma en el 2019 de la paridad en todo, en donde permitió que incluso hubiese una gran controversia en el propio Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral de si sí, de si no, en el tema de las gobernaturas, de que si tenían que ir a igualdad de género en esas posiciones. Pero también me ha tocado vivir en el propio Senado, cómo impulsamos la paridad no sólo en las votaciones o en las elecciones, sino también en la toma de decisiones. Es decir, cómo desde el gobierno municipal, estatal y federal, el 50% de las posiciones de primer nivel también ya tendrán que ser para mujeres. Y esto impulsa a que las mujeres también estén en las tomas de decisiones de los propios gobiernos. En el tema de la violencia, quiero compartirte, Jaime, que es lamentable, hay una lucha histórica de las mujeres. Yo lo he expresado, la lucha por la igualdad laboral, la lucha para que pudiéramos votar, para hacer votadas, para ir a una boleta, para ir al 50-50, y hoy hay otra lucha constante. Es una lucha constante. Hoy hay otra lucha. ¿Cuál es? La violencia política de género. Es una lucha con la que estamos hoy trabajando. Afortunadamente se han creado en esta legislatura los instrumentos legales. Antes, anteriormente no era un delito la violencia política de género. Hoy es un delito. Y eso nos permite ir avanzando en la lucha de las mujeres. He vivido muchas etapas históricas de nuestro país. Cuando fui diputada federal me tocó el 50-50 en la reforma 2013-2014. Y hoy estamos viviendo un momento realmente, realmente importante, donde hemos dado pasos agigantados a las mujeres, en donde no solo hablemos de los espacios de representación en una boleta, sino también de decisión en un gobierno. Y eso es importante, Jaime. Pues, senadora, muchas gracias. Gloria Núñez Sánchez, aspirante en esta coalición para la gubernatura de Nayarit. Gracias, mucho éxito. Y permítanos estar cercanos a todo lo que está ocurriendo en esta dinámica que tenemos por delante, en esta cuestión electoral que vamos a estar seguramente platicando mucho a lo largo de las siguientes semanas. Cuídese mucho, senadora. Gracias, Jaime. Excelente fin de semana. Un abrazo a distancia. Igualmente, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias!